muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 3 portable y si este va a ser el primer vídeo del año para recibir el año 2000 24 pero lo se publicará pero voy a publicarlo el 28 pero será publicado el 28 el 8 de enero una semana después del año nuevo de recibir el año o sea que puede que sea el primer vídeo del año pero no pero lo recibí y pero era publicado en la segunda semana de enero qué tal pasaron en esas fiestas tanto en navidad como en año nuevo y si no lo recibí no la pasamos bien y bueno espero que la hayan pasado muy bueno en estas fechas y bueno voy a ir a salir del dormitorio para ir al centro comercial paulonia y a mejorar las habilidades sociales y si dentro de un día va a ser la operación de medianoche y aumentar el poder del intelecto y ahí comenzamos esta noche habrá luna llena una poderosa sombra aparecerá decidiste que te quedarías en casa para conservar fuerzas bien dicho bien hecho o sea que no pasaremos tiempo ni nada bueno es lo que hay con la operación de medianoche como que en estas entregas como la sus otras versiones tienen ciertas restricciones sala de comandos del dormitorio todos aquí todos están aquí incluyendo y y kutsuki aegis está centrada en el sofá lista para su primera batalla de luna llena eso parece eso parece interesante ¿Rikugun? ¿Es así? Hay que ver las informaciones sobre el área de este área de construcción y construcción que se han registrado en el área de construcción. Me lo he puesto, pero la última es la que se ha registrado hace 10 años. ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! No me lo he visto, Junpei. No necesariamente, Junpei. ¿Y? ¿Cómo lo harías? No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. Esta situación todavía no es tan transparente. Así que, ¿quién va a hacer la frontera? No necesariamente. Entendido. Entonces, vamos. Okidoki. Puerto Norteño de Iwatolai. Entradas de las instalaciones subterráneas. Vaya nombre. Es que Puerto Norteño. Mejor no hago... Mejor háganse la idea. La guía de Fuka los llevó a este lugar. A este lugar. ¿Target? Es este lugar, pero... Mmm... Dentro de unos túneles subterráneos. ¡Túneles subterráneos! ¡Túneles subterráneos! ¡Túneles subterráneos! ¡Túneles subterráneos! Veamos, ¿de quién es esa voz misteriosa? ¿Eh? ¡¿Quién? ¡¿Quién?! ¡A mi Rukia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hmm... ¡Interesante! Sin percatarse su presencia, dos figuras aparecen detrás de ustedes. ¡Vaya! Son los matones de medianoche. Los matones a sueldo. Por veniente de una web red, de un sitio web de venganza. Takaya y Jin. ¡Interesante! ¡Estrega! ¡Por fin conocemos a esos sujetos! ¡Bien! 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 ¡How!" ¡Bien! 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 vaya este man sí que tiene complejos eso explica muchas cosas Medio en plusieurs ¿Qué es eso? ¿Qué haces con tu mente? De lo cual es muy útil con los días que me ha dado cuenta desde que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede hacer un día de duro en el tiempo? ¿Dónde está tan...? Me... me ha dado cuenta de que... No tengo que tener a personal objetivo. No tengo que decirlo para hacer lo que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta. Eso no es todo. La infraestructura está cambiando, sin poder hacer nada, todos están siendo encerrados. Los dos se fueron justo antes de quedar encerrados con ustedes. ¡Dios! ¡Estamos abiertos! Probablemente se está bien. Ahora, más de lo que se ha olvidado, creo que Shadow se ha olvidado. Había un consejo, viniendo de una androide como Aegis. Así es, si no se ha olvidado, ¿verdad? ¡Shadow se ha movido! Como se ha olvidado de nosotros. ¡Bien! ¡Vamos a regresar a nuestro objetivo! Si no hay que ganar, no hay ningún equipo. ok y ahora es el momento de seleccionar a nuestros con a nuestros alianos a medio que de menú y si yucari es nuestra gilet así que la voy a seleccionar aquí y con por ahora no ejerce su papel como debuffer pero por el momento vamos a ver que hay un solo enemigo o sea que no en esta batalla no no está a la disco no servirá mi chulo quizás con su diorama pero solamente curaría un solo aliado así que serviría de poco un activo no podría de fracos pero podría darle a múltiples objetivos nadie vamos a ver un enemigo a todos aquí se quedará para hacer su debut y bueno mira todo obviamente se va a quedar ya sé que voy a colocar ya sé que a quien voy a elegir en el equipo hay gis yucari y aquí y si bien no puede no va ahí tenemos hay gis yucari y aquí y con esos tres atacarán para la área min sur también pero bueno bueno estaré alguien que debuche a los al enemigo así que allá vamos puedo sentir al objetivo dos bloques más adentro se está moviendo lentamente con dirección hacia abajo persiganlo para destacar que hace un tiempo que ya no lo juego así que puede ser un poquito oxidado guau este lugar parece haber sido una que alguna clase de depósito de armas nunca antes había visto tantas armas todas diseñadas para matar aunque supongo que esa es la realidad de la guerra tristemente es cierto triste pero cierto es difícil creer que una época como una como esa ocurrió de verdad es más es más dura la realidad de la ficción el objetivo está ganando velocidad sigue moviéndose por el túnel atrapen la y ahí vamos y ahí viene se me encanta como corre a x así como naruto el objetivo se ha detenido está esperando en la siguiente área tenga cuidado por su pollo que la tendré y bueno me la despacho porque se interpone en mi camino no me acuerdo bien cuáles son las deberías que hay que está en modo automático me olvido de que hay que está en modo automático bueno hora del macio pero por lo menos de entrar en no centrar al encarcelamiento y bueno aquí y con al ataque aunque debería haber analizado algunos enemigos para ver bueno vamos a ver bueno vamos a ver táctica dónde está hay y es bueno el motor ya no sé vamos a colcar la y analizar bueno vamos a atacar sin más gatsuei insidiosa la malla insidiosa aprovechemos el bug y yukari cumplirá su papel como healer a curar a todo el mundo mío raro la desesperación o sea que aquí será susceptible a golpes críticos esa malla insidiosa es débil al hielo sí modo ría activado wow un menudo poderío tiene a x esa androide sí que tiene un poderío de los tremendos y bueno y bueno parece que este bicho no voy a ups me quiero que voy a colocar a aquí me mirando mmm analizando palconés y bueno vamos con si 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 vaya me va a costar pronunciar nombres japoneses de algunas criaturas pero bueno es lo que hay un macio y bueno pero también es clave para esos enemigos y bueno yukari se encarga por el momento se encargará de curar como buena healer que es yukari es la healer del grupo y si ese bicho tuvo su tiempo aturdido y bueno no creo que tenga oportunidad alguna de sobrevivir y bueno vamos a ver no ganaremos nueva persona eso está más claro que el agua y listo pero si un arma espada a dos manos me imagino que esta le pertenecerá a yunpei vamos a ver equipo yunpei y orin vamos a ver espada a dos manos no no la onimaru kinuzuna es la mejor opción para yunpei aunque no esté aunque esté en la banca bueno a este me la despacho porque me la despacho y listo bueno esta batalla no era necesaria de mostrar y listo ya vimos en su esplendor el motor guía de aegis el objetivo está enfrente están listos por su pollo listos para la acción esta si está grabando perfecto instalaciones subterráneas área más profunda wow menudo tanquesote un tanquesote con alas si un tremendo tanquesote aquí viene la batalla contra el tanquesote como cabe destacar me imagino que podría ser del arcano del carro justicia y carruaje vaya no es normal que tengan dos arcanas al mismo tiempo interesante cuca interesante podría tratarse de una especie de fusión tipo megasol bueno a estas alturas no importa mucho mientras jim 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 aprovechando el bug bueno podría ponerle el orgía pero no no creo que valga la pena contra un jefe así que voy a ponerle en modo comando directo así como los demás y bueno podría ponerle su cunda pero nada eso se lo dejo a kihiko esto es trabajo de kihiko aigis otra hora de los final raudo ahí viene el debut de aigis en la operación de medianoche y bueno voy a curar con jimari ya que esas sombras casi nos vean molidos esas sombras que están en el camino si estas sombras hay que hacer está muy bien voy a darle el ataque para que no para que no para que nos pegue menos para que nos pegue menos pum fallaste ahí viene minato el carnicero pum gap sway perfecto para las operaciones de medianoche luna llena ya que gana bonus con la luna llena y bueno voy a curar con jimari ya que estamos utilizando ataques que gastan salud aquí kihiko a seguir debufando con el racunda ahora si el ataque y la defensa han sido reducidos por lo que podremos aguantar sus golpes y pegar más y ahí viene minato el carnicero que por el cuchillo dote lleva consigo mismo y bueno su cuca ya no mejor no porque gastaría un montón de turnos así que no y bueno yukari hora de pasarse a la ofensiva garu con el poder del garu y aquí hiko bueno vamos a actuar el golpe el sonico pum separación era una especie de mega sort funcionó el vehículo y la torreta son dos tipos diferentes uno es carruaje y otro es justicia y si carruaje y justicia así como el emperador y la emperatriz dos jefes en una misma batalla en cada operación de media noche nos enfrentamos a una sombra con su respectiva arcana el mago si nos enfrentamos a a dudas penas al despertar la persona por lo que no sería una batalla de jefe directamente la primera fue contra la sacerdotisa después contra el emperador y la emperatriz con el grupo con yunpei y a kihiko a nuestro lado en la tercera era operación de medianoche si mal no recuerdo es contra hierofantes y los amantes por separado dos batallas en la misma operación y esta es la batalla contra dos así como con la sacerdotista con el el emperador la emperatriz y el emperador y si y bueno parece que ya es momento de atacar a mismo a todos por igual bueno por qué no por qué no vamos a poner a en y podría haber colocado a chicha para que tirara masivo y falló bueno es tu turno y bueno yukari se encarga de curar como siempre ha sido su rol la healer del equipo y aquí yukari ahora si va a tener a usar su masivo bueno espero todo no tiene ataques de físicos en área aquí yukari es básicamente un equilibrado entre físico y y como decirlo oh oh aquí yukari sufre de pánico y mirando también oh oh eso es malo o bueno tendré que utilizar la gema melpatra lo cual perderé un turno pero vale la pena yukukaya digo golpes rápidos paladio al poder yukari bueno tendrá que usar un diánamas en la equis ya que gasto su algún aquí jiko hora de un vacío atac trueno torrente uy menudo poderío en esa la justicia intentar o este este el carruaje sí que va a causar muchos problemas ya que nos van a paniquear a todos lo cual es un fastidio genbu es bueno me imagino que genbu esta fue torterra el pokemon torterra fue basado en genbu y ahí viene boom wow eso no me lo esperaba pero bueno me siento satisfecho parece que esta batalla va a terminar antes de lo que pensé y bueno bueno yukari a ver si con eso terminas el el trabajo y aquí vamos a ver si esta vez le hará el golpe de gracia y bueno con eso hemos ganado si hubiera sobrevivido y hubiera tenido su turno hubiera revivido al otro y bueno ganamos la batalla minato aumenta el nivel y ahora puede almacenar 12 personas paradión aumenta de nivel y si el arcano de ax es el carruaje aunque su vínculo social ya le pertenezca a otro a cast ese es el arcano de la persona de ax y o aumenta de nivel ax es más enfocada en los ataques físicos y mira qué potencia parece que no bueno después de todo no se necesita del modo ya aunque si el modo ya sería como una ruleta rusa porque puede hacer ataque como puede ser un ataque individual a un solo objetivo y si aprende a revirar sus aliados y si ya no tendré que preocuparme por algunos revires y tales y bueno polidiuses aumenta de nivel y bueno no aprendió nada nuevo lucia aumenta de nivel y listo sale comando armitario hola hola aquí es Mitzel el 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 espera en realidad esto lo que no se reveló lo que estábamos a la 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 No, 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 no. Sí, sí, sí. Voy a probar. Puedo pedirle. Además, hay una nueva información. Estuvo un par de Strega, y se quedó un par de Strega. Entendido. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No hay nada. Puedo pedirle. Es decir, ¿verdad? Un inesperado enemigo ha emergido, parecen ser usuarios de persona también, en cualquier caso vencieron exitosamente a las sombras de este mes también, esperas a que por ende haya menos víctimas por un tiempo, como sea, no puedes esperar a regresar al dormitorio y descansar un poco, la operación de esta noche te ha dejado con mucho cansancio y no me extraña, a pesar de que esta batalla resultó un poco fácil, bueno, dejando de lado que nos ha paniqueado pero nada como una gema me patra para quitarnos lo de encima, nos había sellado el poder para invocar personas ya que y eso nos hubiera dejado y no nos podríamos permitirlo porque tendríamos que acabar con el enemigo, con las sombras mayores al mismo tiempo, sino uno de ellos usaría Saka Same Rekarn o como se llame, un ataque de revivir para superior al aliado con la vida entera, lo cual podría ser más una molestia que un desafío, como sea, pasamos al día siguiente y nos hemos cansado, las vacaciones de verano continuamos, bueno, iría a descansar, vamos a pasar un tiempo en el escritorio, bueno, por qué no jugar al MMORPG, entonces, bueno, Maya está en el cuarto y bueno, hay que aprovechar las oportunidades para... vamos a mejorar el vínculo social con Maya, ya que estamos en vacaciones, tu habitación, sientes la presencia de alguien, vaya, vaya, pero si es Faros, no realmente, eso parece, gracias por la advertencia gracias por la advertencia Faros Faros se da una despreocupada y alegre sonrisa, y con ello aumentamos a rango 5 del vínculo niño misterioso, el rango 5 de la muerte, la mitad de rango Buenas noches Faros sigues con fatiga, aunque bueno, debería bla, 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 bueno mejor pasar al día siguiente para... me llaman voy ok, toki, Mitsuru y bueno voy a dejar el capítulo por ahí, el otro día vamos a ir al cuarto piso, buena noche para ver qué pasa, así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, si esto es todo amigos, aquí mister jonathan y nos vemos la próxima, hasta luego chau y Gracias por ver el video.